Este es un rato de calle Tames, lo que le pasó en la madrugada... Devuélvame la lapicera, por favor. En la madrugada de la Navidad. Sí, porque si no, después me la llevan y me quedo sin lapicera. En la madrugada de la Navidad. Marcela, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, Daniel. ¿Bien? Viste que acá son como la escuela. Si no les decís que te devuelvan las cosas, te las llevan, ¿viste? Sí, es terrible. Se adueñan de la lapicera. Y después yo ando buscando para escribir y no encuentro. Sí, sí, se complica, se complica. Bueno, a ver, Marcela, contame cómo fue este accidente, porque la verdad que yo no lo puedo creer. Nada, pasé a dejar el regalito a mi sobrina y a mi Tames. O sea, tené la moto adelante de la puerta de mi hermana. Y me bajo dos segundos, entro a saludar y salgo. Cuando salgo, encuentro mi moto, hecha un sandwich entre dos camionetas. No lo podía creer, ¿viste? Cuando vos mirás y decís, es una película, no sé. Sí. Y bueno, resulta que un Peugeot dobló, o no sé, si dobló o venía derecho, pero yo calculo que habrá doblado. Agarra un auto que estaba estacionado, le arranca el espejo, y después de ese auto, no lo corrió, pero sigue colisionando con un jeep que lo sube a la vereda, le rompe la rueda de atrás, y ese jeep me agarra la moto, me la sube a la vereda, y me incrusta la parte del manubrio contra una Sandero que estaba delante. O sea, que tu moto quedó adherida literalmente al auto que estaba delante. Sí, a una Sandero. Qué bárbaro. Me imagino cuando retiraron los vehículos, la moto, cómo habrá quedado, ¿no? Sí, me arrancó una posatía, que es de acero, y bueno, lo que es todo el tablero de la moto está todo roto. Pero anda. ¿Y qué fue lo que le pasó a este hombre? Digo este hombre porque sé que es un hombre, ¿no?, el que conducía. Sí, 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 le preguntó el hombre, que dice, hermano, me arrancaste el espejo retrovisor, y me dice, ¿qué ibas haciendo? Y dice, iba contestando mensajito de Navidad. Ah, no te puedo creer. Eso fue lo que contestó. Así que imagínate, te da bronca, pero después agradecí a Dios porque no estábamos arriba de la moto, sino mi hija y yo estaríamos todas quebradas. Marcela, ¿y tampoco había nadie en la vereda, digamos, porque uno de los autos termina subiendo a la vereda de Cayetame? No, porque yo entera, lo de mi hermana. Yo no hubiese entrado, no me agarraba en la vereda. Y fue justo arriba de la vereda de mi hermana, que todavía está en la auto arriba, porque no lo pueden mover. Se rompió el eje. Ah, ¿del mismo, digamos, de la misma inercia, le rompe el eje al auto? Claro. Qué bárbaro. Está arriba de la vereda, y si pasa un portame, todavía está arriba de la vereda de mi hermana. Y decime, ¿iba solo esta persona en el auto? No, iba con cuatro mayores y una menor que salió llorando, una inercia, tendría tres, cuatro años. Del impacto, estaba asustada, pobrecita. Y les reconoció, digo, porque, ¿cómo va a ser ahora esta situación, teniendo en cuenta que prácticamente fue un choque en cadena, y por lo menos tres vehículos involucrados? Cuatro. Cuatro con la moto. ¿Les reconoció, o sea, los seguros? ¿Qué sabes al respecto de eso? Yo recién acabo de salir del seguro mío, y tiene que hablar con el seguro de Conti. No sé. Iremos a ver qué pasa. Claro. Sí, porque siempre digo que también hay un factor muy importante tener en cuenta cuando ocurren estos accidentes, de no violar ninguna norma de tránsito, porque obviamente fue lo seguro. Sí, olvídate. Qué bueno. No olvidás. Ah, nada más. Qué bueno. Yo, ya te digo, estoy agradecida porque no nos agarró a nosotras. Que solo se fueron roturas de plástico, nada más. Marcela, te agradezco mucho que nos hayas atendido. No, gracias a vos por llamar. Gracias. Hasta luego. Que tengas muy buen día. Marcela Bolgarella, es la dueña de la moto. Literalmente la acaban de escuchar ella, ¿no? Cuando salgo, encuentro mi moto hecha a un sándwich. Incrustada con el vehículo que estaba delante, cuatro vehículos en total involucrados, contestando un mensaje de navideño. Un mensajito de navidad, así me dijo. Esa fue la respuesta del conductor. Ahora la culpa es de la navidad, de los mensajes que aún le llegan. Por eso dije, prestemos atención a esta nota y quería que ella lo contara, porque cuando me lo narraba a mí en privado en el día de ayer, realmente no lo podía creer. No lo podía creer. Le pasó esto en la madrugada navideña. Danilo Galeana.